Hola, gracias a todos por haber asistido al primer Desarte Presencial del año. Quiero darle las gracias nuevamente a todas las bandas que se sumaron a este proyecto. Quiero darle las gracias por haber hecho un soldado. Esperamos verlos en futuros Desartes. Y ya saben que este espacio está abierto para todos aquellos que quieran exponer arte y exponer su música. Saben dónde contactarnos, Desarte Página y Desarte33 Brown, que es el Instagram. Les voy a hablar un poquito de mi obra. Esta obra va dedicada a una de mis bandas favoritas, que son Rotten Maniacs. Y pues aquí está la banda, aquí está la batería de uno de los integrantes. Y pues me di a la tarea de hacer un tololoche con mucho amor, mucho cariño. Falta la guitarra, está en proceso. Así que muchas gracias y nuevamente como todos saben y siempre lo digo en cada Desarte, Desarte somos todos y gracias por seguir haciendo que las cosas sucedan.